Bueno amigos esto más que todo es como para los que tienen GTA 5 digital, PC4 Digamos que a veces cuando uno lo está descargando y ya el juego en teoría se descarga del todo Queda instalando, sea en 48%, a mi me queda en 48% Es que no lo reviso, yo lo dejo ahí un día o dos días seguidos Según yo esperando a que se descargue, a que se instale Sin embargo no se instala, entonces lo que pasa es que el juego no termina de instalar No instala rápido porque está terminando de descargar lo que son las actualizaciones Por ahí vi un video, sin embargo siento que así va a funcionar para que no tengan que hacer eso Ah bueno, también es para las personas que no tienen el cable Que tienen que conectar el Play directamente por Wi-Fi Digamos que si usted es el que ha instalado, hay un video que dice que lo borren Pero en este caso no lo borren, déjenlo Solamente que en vez de abrir el juego O sea, el problema es que el juego no instala Pero es porque está descargando las actualizaciones Si les vamos a ocupar, entonces es para ahorrarlo Solamente lo que hacen es cerrar el juego Si se sale instalando, importa si ya va por 48 Por la cantidad que sea, si se le quedó pegado, se le quedó pegado Y ahí se le va a quedar pegado un montón de tiempo Entonces es preferiblemente cerrarlo Porque también por el juego estar cerrado No sé por qué las descargas no terminan de descargar Pero como digo, eso es para personas que tienen Wi-Fi malo O que simplemente no tienen el cable Que lo tienen conectado a Wi-Fi Entonces cierran el juego de GTA Totalmente cerrado Y lo que hacen es irse a las notificaciones Y esperar a que se termine de descargar Porque eso es lo más rápido Por ejemplo, ahí son 13 horas Pero si hubiera hecho eso desde que empezó a instalar Ya hubiera estado instalado Entonces igual no tienen que volver a descargar el archivo Solamente lo dejan descargando En ese caso faltan 13 horas Anteriormente Antes de instalar Dice que faltaban 5 horas Para que el juego se iniciara Sin embargo, todas estas son las actualizaciones Lo demás Eso, lo demás Que falta Son las actualizaciones Entonces hay que esperar a que se descargue Entonces lo preferible Por ejemplo, ya bajó Estaba por 16 horas Pero ya bajó más Entonces como le digo Lo que les recomiendo es eso No borrar el juego Cerrarlo Solamente cerrarlo Cancelar la instalación del juego Cierran el juego Se van a las notificaciones Y se van a la descarga Igual apagan el control de play Y se pueden hacer algo Mientras tanto Que se termina Las 12 horas No sé si lo voy a subir así Tengo que subirlo así Y después subir el resultado A ver si se me instaló Más rápido Después de dejarlo descargando Entonces Ahí nos vemos Y después de dejarlo descarga Y después de dejarlo descarga Y después de dejarlo descarga